Se enfoca la dirección de turismo en Otompe Blanco en detonar calderitas. Queremos que Calderitas no dependa nada más de la economía de Chetumal, sino que todos los visitantes que lleguen a Chetumal para cualquier evento, que sea una reunión de gobierno, una visita de negocios, cualquier cosa, que vayan a Calderitas como el atractivo principal gastronómico que podemos tener aquí en Chetumal y que visiten esta zona turística. En coordinación con prestadores de servicios han preparado actividades para el último trimestre del año. ... que las queremos posicionar como igual, como un detonador turístico para esa comunidad, adicionalmente al paraíso gastronómico, pero con motivo del calendario maya, del término del calendario maya en diciembre, se van a estar haciendo actividades a lo largo de todo el año, que incluye torneo de pesca, ahorita tenemos la muestra gastronómica, van a haber cuestiones incluso de medio ambiente que tienen que ver con el sembrado del árbol de la ceiba, y van a haber toda una serie de actividades ya entre octubre, que empieza el torneo de pesca, en noviembre van a haber festivales, y vamos a conmemorar ya el 21 de diciembre con un festival grande, donde vamos a invitar a la gente que acuda a visitar Calderitas. Reconoció que Calderitas ha estado olvidada de las autoridades, pues desde hace más de 10 años no se había programado actividades concretas para esta zona. Para Notivision, Claudia Martín.